...estos días. Cantidad de gente con dengue. Explosión de dengue, de casos de dengue, sí señor. Sí, ya todos tenemos conocidos con dengue. Sí, sí. Así es. Fuimos a hablar con los especialistas con un montón de preguntas que hay ahora, porque mientras no nos ocurre a todos, es como que la publicidad del dengue la escuchamos, pero no le prestamos atención. Ahora está todo el mundo prestandole atención. ¿Es respecto a si todos los mosquitos Aedes aegypti son vectores del virus dengue? No, no sería el caso. Para que un mosquito de esa especie sea vector de ese virus, es necesario que previamente esté infectado con el virus, pero no es lo común. Se infectan picando a una persona que está infectada con el virus. Los mosquitos Aedes aegypti, para identificarlos, tenemos que tener en cuenta que son mosquitos de tamaño pequeño, silenciosos, oscuros, oscuros negros, con un patrón de barras negras y blancas en sus patas, y que prefieren picar las zonas bajas del cuerpo, los tobillos, por ejemplo. ¿Cómo evitamos la picadura del mosquito? Bueno, la podemos evitar y en realidad reducir los riesgos de picaduras, protegerse con ropa, que sea de manga larga o pantalón largo. Obviamente en estos momentos que hace mucho calor, muchas veces esta indicación no es aceptada o tomada por toda la población, por eso el repelente hoy por hoy es la mejor medida para prevenir. Y dentro del hogar tenemos diferentes métodos, que pueden ser tabletas espirales o aerosoles contra los mosquitos. Los síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, hay dolores musculares, hay dolores articulares, también puede aparecer una erupción en el cuerpo, por eso es fundamental en este momento también que hay circulación de enfermedades respiratorias que ante fiebre y malestar general concurran al médico. Si debemos testearnos ante la presencia de síntomas, eso lo va a decidir el médico frente a la atención de un paciente. No es necesario un testeo para que el médico pueda aplicar el tratamiento oportuno. ¿Cuánto tiempo dure la enfermedad? Bueno, eso también muchas veces va a depender de la persona. En realidad es una enfermedad viral que tiene una duración de siete días, pero hay personas que por alguna cuestión puede complicarse y durar unas semanas más. En nuestro país esa posibilidad no es mayor respecto a una persona que se infecta por primera vez, por eso es necesario que independientemente hayan tenido o no la enfermedad, se acerquen inmediatamente al médico. ¿Conviene utilizar la vacuna disponible contra el dengue? Sí, siempre que hay una vacuna, nosotros siempre recomendamos su colocación. Necesita ser indicada siempre por el médico para que el médico pueda evaluar en un paciente si tiene quizás algunas de las contraindicaciones por lo cual no puede vacunarse. Un par de cositas. Respecto de la vacuna, la vacuna demora un tiempo en hacer efecto, entre que se aplica y demás, y algunos infectólogos dicen que para esta temporada de dengue estaríamos como medio tarde para aplicarnos la vacuna. Y es muy importante lo que dice respecto del que se infecta por segunda vez. Charlando con el doctor Miguel Díaz, el exdirector del Rawson, uno de los infectólogos más importantes de Tine Córdoba, decía más o menos lo mismo que decía la doctora ahí. No es necesariamente más peligroso infectarse por segunda vez que por primera vez. Obviamente que si vos por segunda vez te infectas con la misma cepa, no te pasa nada, porque estás inmunizado. Pero si fuera otra cepa, no es que vas a tener una enfermedad más grave que la primera por ser la segunda vez, dependiendo por supuesto de la reacción del cuerpo por alguna otra razón. Si estás deprimido o inmunodeprimido por alguna circunstancia, o has tenido algún inconveniente. Si no tenés comorbilidades, claro. Claro, o no tenés comorbilidades. Bueno, entonces, pero, ¿por qué hay como un fantasma dando vuelta de el terror a infectarse por segunda vez? Porque dice que en el 100% de los casos va a ser peor. Y los infectólogos dicen que eso no es así. No es así.